¿Cómo cambia de color un camaleón? Te lo explico en un minuto. Primero lo primero, los camaleones no pueden hacer esto, ya que ninguno es capaz de imitar patrones de color de su entorno, ni tampoco imitar una variedad tan amplia de tonos en su piel. De hecho, la gama de colores que pueden adoptar estos animales se limita al verde, naranja, amarillo, rojo y azul. Esto gracias a los cristales fotónicos encontrados en las células de su piel. Como sabes, los colores que percibimos son el resultado de las frecuencias de color que son absorbidas o reflejadas por los objetos. En el caso de los camaleones, al contraer o separar estos cristales nanométricos, encogiendo o estirando su piel, pueden modificar la manera en la que la luz solar se refleja en ellos, cambiando así la coloración de su piel. Esto lo hacen con fines reproductivos a la hora de buscar pareja o volviéndose más oscuros como una señal de agresión, liberando melanina, que es la sustancia que también da color a nuestros ojos, la piel y el cabello. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.